Bueno pues chicos ya estamos aquí, el día de hoy vamos con la flor vampiro o bien la vampire como la conocemos en este canal Y vamos camino a nivel 10, camino a master por decirlo así Estamos en el nivel 3, me hubiese gustado jugarla desde el nivel 1 pero de verdad lo intenté en la partida pasada grabar Y se nos quedó en el primer jardín la partida, subí esos 3 niveles y me ha dado mucho coraje porque vaya quería subirla de 1 a 10 en un solo video Pero bueno, son cosas que pasan, ya no me puedo regresar en el nivel y son los riesgos de grabar videos en directo y todas esas cosas Pero bueno, voy a mostrar rápidamente las mejoras, tenemos dos de las más típicas que suelo utilizar Pero en específico llevamos una mejora que es exclusiva, única de este personaje, la mejora vampírica Que básicamente hace que robe más vida que es el efecto principal de este personaje y que es bestialmente bueno Y por la parte de los accesorios lo tienen en pantalla, bastante bonilla, muy 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 padre, muy linda diría yo que se ve la vampire con un accesorio de gelatina y tal Así que vamos a tomar el personaje, estamos en Zumburbia, nos toca atacar así que ojalá, ojalá y que la suerte nos vaya, nos premie en esta partida y sea una épica He traído a la vampire quizás unas dos o tres veces al canal, la he jugado sobre todo, es muy muy útil este personaje En los boss hunt, en las casas de jefes bestial porque tienes que aguantar muchísimo Tienes que tener autosupervivencia, o sea tratar de mantenerte vivo sin que nadie te ayude Y además debes de apoyar al equipo con las curaciones que eso ya es un puntazo enorme Normalmente, como suelo jugar a las vampires, bastante agresivas, es mi estilo de juego, no puedo hacer nada ante eso Obviamente si vemos que necesitan curación y tal y que podemos apoyar algún revivido, obviamente lo vamos a hacer Pero no voy a enfocarme al 100% a estar detrás de mis compañeros, de mantenerme todo el rato enchufado a alguien con la curación y tal O sea voy a estar en la primer línea, en la línea frontal, haciendo un montón de daño Y si es posible, mira aquí hay uno para revivir, vale pues me acerco, vale me acerco y ahí está Uah pues me lo, vaya primer gesto de apoyo, primer gesto de, primer gesto de girasol que tenía en la partida Y me lo echan a perder, ahí tienen el porqué muchas veces no me detengo a revivir Casi nunca me lo, me lo agradecen Pero bueno, es lo que hay, primer jardín lo hemos destruido básicamente A ver si por aquí había algo más Y bueno, vamos a continuar con la partida, me interesaría llegar al nivel 10, ya digo Tenía ganas de intentar un nivel 1 al 10 en una sola partida Pero que lastimilla que no me haya salido, o sea me ha arruinado Ya digo, estábamos en, de hecho en este mismo mapa Y en el primero se nos ha quedado, o sea se nos ha quedado en el primero, no hemos podido Yo entré un poquito tarde en la partida y no hubo el tiempo suficiente para, para poder capturar, no Ya digo, son cosas, riesgos que pasan y que, bueno que corres a la hora de grabar en directo Y que ya no puedes remediar, así que te lo tienes que apañar para, para continuar con el show Continuar con la partida y, y bueno sacar adelante lo que, lo que queríamos grabar, no Vamos a llevar un poquito aquí de curación Y bueno, lastimosamente por eso iniciamos en el nivel 3 Y a partir de aquí voy a intentar ir a por ese nivel 10, vale, aún así Vamos a intentarlo Y bueno chicos, que puedo comentar de la Vampire Definitivamente diría yo que es, a ver, si no es el mejor girasol Si está entre los primeros 2 o 3, o sea definitivamente es bestial, me encanta Para mí consideraría entre mis faves este y quizás la, la de peluche, la de peluche es buenísima Tiene un cartucho gigante, mucha cadencia, bastante bonito, además Entonces diría que yo me llevaría por ahí entre estas dos, eh A ver, están la de fuego y tal, pero me encantan, me encantan estos dos En general las variantes de los girasoles son muy buenos, eh No están tan valoradas la verdad, porque casi no las usan, no se ven muchos girasoles por ahí, por las partidas Pero diría yo que son bastante buenos, eh O sea los girasoles, ya saben que los juego muy muy agresivos Con un estilo de juego que, que siempre suelo tener en las partidas Muy ahí a reventar y tal Y es que los girasoles tienen el potencial, un potencial bestial, eh O sea, tienen un potencial increíble Y bueno, la Vampire ni se diga con el tema de la autocuración Entonces puedo reivir aquí un poquitín y hacer mi labor Porque muchas veces me dicen que no hago mi labor y tal Ay Dios, acabo de dar mi vida por un par, vale Espero que esto, espero que esto deje muy claro mi valor como girasol Porque lo, lo he hecho, lo he hecho muy bien, eh A ver, 16 derrotados en dos jardines Vamos bien, el primero lo atropellamos Hicimos poco porque se terminó muy rápido Pero diría yo que la labor de girasol lo hemos hecho bien Hemos dividido como mínimo a tres He curado por ahí, eh, algunos cuantos Y bueno, en derrotados estamos en primerísimo lugar, eh Yendo hacia adelante Manteniendo el, el orden, el, el, la dirección de la partida Que es capturando y yendo hacia adelante, ganando Y ya digo, haciendo la labor, eh Así que no me pueden criticar esta vez No me pueden decir que no lo estoy haciendo bien Porque diría yo que la partida está saliendo, eh Guau, aquí me revienta porque definitivamente no lo vi No lo vi, si lo hubiese visto, lo hubiese vi, eh, visto Vido, visto, visto, no Si lo hubiese visto antes Hubiese disparado obviamente al que venía más cerca de mí Que al zombidito que estaba al fondo Pero, eh, un pequeño descuido Suele pasar Pero es que oye lo que pega esto, eh Pega muchísimo, pega bastante diría yo Tiene mucho, mucho daño, cadencia bestia Y además te autocuras, te regeneras la vida ¿Qué más que necesitas en un girasol? Es que eso es un puntazo, eh Esta idea de una flor vampiro Que en plan roba vida y tal Es, es genial la idea O sea, la idea, el concepto A mí me parece de los mejores del juego Vamos por aquí Nos llevamos por aquí uno SZ7 Que, ay Dios, lo que aguanta, eh Lo que aguanta Bueno, me llevé ahí unos ZPGs enormes Pero estoy en 20 derrotados Me encantaría llevar más, la verdad Pero mi equipo está, está, eh Está capturando ya, ¿no? De hecho creo que ya lo hizo Ya lo hizo, en efecto Pero vale, voy a tratar de De llevarme alguna kill más Es que igual dispara muy rápido, eh Dispara con una gran, gran cadencia Y es que mira Cada vez que vas haciendo daño Es que te vas curando Es que es una cosa Fabulosa Ya que si la curación no te es suficiente Te tiras la macetilla Y entre la macetilla Y la curación de los disparos Ya aguantas una vida, eh Aguantas una vida entera Eh, peleando O estando en el uno contra uno ¿Y este qué hace? Adiós No sé qué es lo que estaba haciendo No me quedó muy claro No creo que le gane a esa torreta La verdad ¡Wow! Básicamente la La fui chupando en otra Eh, le fui chupando la vida, eh Poco a poquitín Me fui regenerando Y lo bajé de 100 a 0, eh De una manera bast... ¡Oh! ¿Y esto salió? Vale, vale Mi trabajo, mi trabajo Mi trabajo como curación Y como... ¡Bien! Médico, sanador Ahí está hecha mi labor, eh Voy a quitar ese bot Bien, ahí estamos Bien hecha mi labor, muchachos Bien hecha mi labor Bien ejecutada Aquí se están burlando y tal Veo gente por ahí arriba Hay mucha acción por aquí Me parece a mí Se muere el primero Cuidado que me puedo morir yo también Tenemos un Z7 pequeñín ahí en el centro Se muere ya Bien, rachita de 7 Let's go Bien Esto pega despacito O sea, quiero decir como que No aparenta que pegue tanto Pero es que de verdad Va metiendo daño, 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 daño Y... ¡Buah! Vas reventando, eh O sea, como que entrenó Y como que no se dan mucho cuenta No percibes, quiero... O sea, quiero decir como que No percibes que te haga daño ¿Sabes? Tú como zombie Siento que no percibes el daño No te das cuenta tanto del daño Pero es que te están destruyendo ¿Sabes? Tú no lo percibes tanto Siendo zombie Pero es que mira He limpio del jardín Todo el rato Y mi equipo lo ha capturado De una manera muy simple Tú como zombie Quizás no percibes Todo este daño Que te estás llevando Pero es que La vampire te está pegando Una paliza terrible Cuidado aquí Es que la vampire Te está pegando Una paliza terrible Ahora llevamos un poquito Aquí de curación Y tal, chicos 33 derrotados me he puesto Voy aún por debajo Pero diría yo que Lo estoy remontando Muy bien, eh Estamos pegando muchísimo Ahora mismo traigo Una buena racha El tema del nivel Estamos por el nivel 7 Ahora Mira, mira, mira Mira como revientas Bien Llevamos curación Por ahí Y ojo que nos queda Ya solamente este jardín Y la fase final La partida Está siendo muy, muy rápida Y a pesar de estar Siendo muy rápida Con otro personaje No llevaríamos Lo que llevamos Es en serio Con otro personaje Posiblemente no llevaríamos Lo que ahora estamos Llevando con la vampire A este ritmo Que vamos A esta velocidad A la que los jardines Los estamos capturando Y diría yo Que estas kills No las llevaríamos Con cualquier personaje Definitivamente Es que es complicado Que te mueras Es complicado Que te mueras Porque mucha supervivencia Autónoma No necesitas siquiera De alguien Que esté contigo Todo el rato Que te esté manteniendo Vivo y tal Es que tú puedes Tú te puedes mantener Mira compañero Vamos Revivete Vamos Ahí estamos Ha volado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado que es un electric Y ya saben Que esas cosas aguantan Una vida ahí Bien Wow No, 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 no Este si que no Si no me lo esperaba No se murió Uf Lo que aguantó Dios Yo le seguí pegando Hasta donde se fue Lo perseguí con la mira Vamos Es que mira lo que pega Es que es bestia Lo que pega Los dos man Los va siguiendo Con la mira Sin despegar el gatillo Y lo que pega Además nos llevamos Una misión y todo Si ves que se te está Bajando mucho la vida Te pones la macetita Y es que aguantas Y es que es imposible Que te maten Es muy complicado Morir con esta cosa Chicos En serio Es de verdad Es de los mejores girasoles Y no por decir Que es el mejor Ahora mismo A ver Cuidado eh Que este como que lo veo Con intenciones ahí Mirala Cuidado Mira 67 Mira 67 Mira, 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 mira Mira el daño Mira el daño Como se le va generando Es que es muchísimo Vamos Vamos Bien Dos minutillos Con calma Con calma Pero presionando Con calma Pero haciendo presión Con calma Pero metiendo mucha presión Oh Eh, que fue eso Ah, un bot Vale, vale Me había asustado Creí que me estaban flanqueando Cuidado aquí Ahora si me voy Ahora si me voy Un poquitín para atrás Un poquitín para atrás Vale, nos curamos Con los disparos El de desayunos Dándole a la maceta Lol Lol Vale Bien, nos mantenemos Se muere uno más Ya está capturado esto Y hay que seguir buscando gente Hay que seguir buscando gente Que esto es uno parar, chicos Existencia por aquí Mira el daño Es que ni siquiera el daño Ni siquiera lo ven venir No, no se nota que pegue tanto La verdad Tú siendo zombie Te mata esta cosa Y dices ¿Cómo me mató? Es que no sentí que me estuviera haciendo tanto daño Porque es que ni siquiera te da tiempo de ver Ni siquiera te da tiempo de ver el daño Es muy, muy bestia este personaje, chicos Como ya lo pueden ver Es muy, muy bestia Vale, se muere Mira, además voy a revivir aquí todo Venga, vámonos Let's go, chicos Fase final Vamos para adelante No hay que bajar el ritmo, eh Esos cinco minutillos Hay que darle con todo Vale Cuidado que no te vayan a snipear Mira Es que ni siquiera se ha dado cuenta Se dan cuenta muy tarde Cuando ya tienen muy poca vida Se dan cuenta que les estás reventando Se dan cuenta muy tarde Que ya les estás reventando la vida Vale, bien Cuidado Ya mi equipo le está activando de todo Vale, bien Nivel nueve, chicos Nivel nueve Let's go Vámonos Se están echando para atrás No están aguantando la presión Vamos Tenemos la macetilla Por si alguien nos quiere flanquear Y tal Mantener la curación continua Estamos ahora mismo en un momento De mucha concentración Sobre todo para mantener La precisión de los tiros, eh Es importante no desconcentrarse Para Tratar de tener la mayor efectividad posible De las ráfagas De disparo Aquí es complicado lo que estamos haciendo, eh Nos estamos metiendo un poquito más de lo normal Y el respawn está al fondo Así que ojo con eso De desayuno Uah, ahora sí Mira la que viene acá atrás Uah Cuidado Vale Macetilla Cuidado Echar para atrás Aguas, 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 aguas Sobre todo con los ZPGs No sé si nos vayan a ZPG Desde el fondo y tal Así que hay que mantenernos, eh Bien Uno más por ahí Uff Cuidado, eh Cuidado Cuidado Cuidado, muchachos Y vean Todo el rato con la vida llena, eh Todo el rato Con la vida a full Todo el rato Con la vida a full, chicos Ojo Muy importante Mantenerse siempre Siempre, siempre Con la vida a full Solamente ¿Cómo? No parando de disparar Todo el rato hay que mantenerse En daño, en daño, en daño, en daño Por aquí vienen, eh Cuidado Cuidado Mira, me voy a hacer a los tres Me hice a los tres, muchachos Uff Increíble este personaje Definitivamente Increíble este personaje Ahora mismo estoy aquí En nivel nueve y Nueve y cuarto Un poco en la partida, eh Un poco en la partida Uff Cuidado ¿A dónde ibas? Cerca, eh Estuve cerca ahí Se desayunó Es como que no me ha visto No sé bien qué rollo Que no se me acerque Bien Por aquí viene un soldado también, eh Ojo con el ZPG No sé si ya se desvió Uff No sé qué fue lo que me cayó ahí Algo me asustó, eh No alcancé a mirarlo bien Pero cuidado Que no te vayan a flanquear Con un ZPG Mírala, míralo Aquí está Te dije que venía alguien Te lo dije Se fue Se fue, se fue Escabullo, se escabullo Cuidado que vienen de nuevo por arriba Si esa me la sé yo Clarísimamente Cuidado, chicos Estoy aquí en un momento nervioso, eh Porque Me pueden zetapejear En cualquier momento De cualquier lado Ahora mismo estoy en una posición Bastante comprometida Mira, mira, mira Cuídate Ahora mismo estoy en una posición Bastante comprometida Vamos Porque me pueden zetapejear De cualquier lado Ahorita Me estoy ririendo mucho Pero es que ya nos queda poco tiempo, eh Y quiero Que esta racha Llegué aún más Así que me estoy aquí Jugando a la vida De vaciado Pero Gente, vale Aquí están dentro Están aquí dentro, chicos Atención, eh Vale Uf Recuerda Le desayunos No sé bien Qué es lo que está haciendo Bien, se muere Vamos Bien Uy No me digas Que me quedo a uno Uf Increíble, chicos Racha de 40 Y no me digas El personaje Este personaje Es imposible De matar Imposible De que lo mates No lo vas a matar Nunca Este personaje Es Dios Me quería una kill A una sola kill Increíble El personaje Chicos Este personaje Es impresionante No voy a negar Que estuve viviendo Un nerviosismo Durante los últimos 10 minutos Increíble Estaba moviéndome Con mucha cautela Delicadeza Y todo el rato Sin Eh Sin meterme en mucho peligro Wow 49 de racha Chicos A uno de los rachos De este cuento 69 derrotados Al final Me llevo triple medallita Creo que fue el de curación O el de revivir No estoy muy seguro ahora Creo que es el de revivir 69 derrotados Con racha De 49 Muchachos Tú dime si esto Tú dime si esto No es una buena partida Chicos No pueden negarme Que hice un trabajo De curación ¿Vale? Porque ahí está Ahí lo tienen Eh Me llevé maestro de revivir ¿Vale? Reviví ¿Cuántas veces reviví? No sé Pero reviví más que todos Así que ya hice un buen trabajo El tema de la curación No sé si por aquí lo ponga Mayor racha Predición Impactos críticos Diría que Salud recuperada No sé si sea eso 330 y tal Compañón revivido 5 3 curados ¿Vale? De curación no hice tanto Pero fue una partida Bestial No lo van a negar Chicos Pegarle un buen like Este personaje Merece muchísimo A ver si lo traigo En un próximo video Haciendo otra hazaña Tan increíble como esta Pegarle un buen like Suscribirse para más Y yo me despido Saludos a todos Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!